Ciudadana Secretaria, por favor, sirve de dar lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar espacio para derecho de palabra a las diputadas y los diputados. Opiniones, puntos de información, dejo en el derecho de palabra al diputado Francisco Quevedo. Saludos, buenas tardes, presidente, directiva, hermanos y hermanas diputados y diputadas. Solicitamos este derecho de palabra con la fracción de Caracas porque queremos recordar a un hombre extraordinario, un hombre que para algunos de ustedes fue un compañero de trabajo para la juventud revolucionaria, un padre, un guía, un hombre ejemplar y no es otro que nuestro grande Darío Vivas, el gran movilizador de la revolución bolivariana. Nosotros agradecemos al pueblo de Táchira porque ahí nació Darío Vivas, pero se formó acá en la parroquia San Juan, en el barrio La Próspera, y de allí fue un trabajador incansable, fundador de movimientos sindicales y por ello perseguido también en esa época. Fue uno de los concejales insignes de la ciudad de Caracas, promotor de los movimientos populares, los comités de salud, comités de tierra urbana, todos los movimientos que son génesis de nuestra revolución pasaron y vieron luz gracias al compañero Darío Vivas, un hombre extraordinario, amante de la música, quienes lo recordamos desde cerca, recordamos a Darío cantando sus boleros, su ranchera, su música, como el pueblo que día a día escucha en su calle, en su comunidad, el canto para ser feliz, para ser libre. Hoy debemos recordarlo, no solamente por un día de siembra, hoy lamentándolo mucho, un día como hoy partió físicamente nuestro hermano Darío, pero lo recordamos en vida, lo recordamos en alegría. Un hombre de alta convicción que siempre estaba pendiente de los detalles, de cada cosa. En esa batalla frente al COVID-19 era nuestro jefe de gobierno en la ciudad de Caracas y Darío Vivas contabilizaba desde la sábana hasta cada uno de los medicamentos que necesitaba nuestro pueblo. No tuvo miedo, salió adelante como lo que era el gran movilizador, el gran convocante, el gran Darío Vivas que luchó junto al pueblo y por el pueblo venezolano. Lo recordamos con mucho amor, con mucho cariño, porque tuvo un papel importante en esta Asamblea Nacional, quien fue uno de los propulsores de esa idea desde la teoría y la praxis de la participación protagónica de nuestro pueblo. Cada vez que había una movilización era por la síntesis de ese artículo de nuestra Constitución que dice que la soberanía reside en el pueblo. Hoy, con mucho amor, recordamos a Darío, siempre estarás aquí en el pueblo venezolano, en esta Asamblea Nacional y junto a nuestros hermanos revolucionarios y revolucionarias, porque la revolución no se detiene, seguirá organizándose y movilizándose de manera permanente. Invito a nuestros hermanos a darle un fuerte aplauso a nuestro Darío Vivas de pie, un hombre extraordinario de lucha y que su legado, su memoria, su lealtad a Chávez y a Nicolás Maduro siga presente en nosotros y nosotros y por sobre todo ese amor que Darío Vivas siente, sintió y sentirá por la eternidad por nuestro pueblo venezolano. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias Francisco por recordar al hermano, al ejemplo en la acción que siempre fue nuestro hermano de luchas, Darío Vivas. Gracias. Déjame en derecho de palabra la diputada Caterin Guanipa. Micrófono para la diputada, por favor. Buenas tardes, ciudadano presidente, doctor Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez, ciudadanas secretarias, colegas, diputados, diputadas, pueblo venezolano. Fidel Castro es un gigante, es de esos seres que nacen una vez cada 100 años, Hugo Chávez. Hoy, martes 13 de agosto, celebramos los 98 años de nuestro querido y amado líder, comandante de comandantes, el gigante Fidel Castro Ruz, revolucionario, estadista, abogado, defensor de las causas justas, no sólo del pueblo cubano, sino de los pueblos del mundo. Fidel para nuestras generaciones es un símbolo de resistencia y de victorias. victorias, victorias ante las arremetidas del imperio norteamericano. Por eso es que gracias a todas sus acciones en defensa del pueblo cubano, es y será siempre nuestra inspiración por todo lo que logró en Cuba y por todo lo que logramos en Venezuela, junto al gigante Hugo Chávez y Fidel Castro. Eso lo vimos expresado en dos ejemplos como pueblo. Uno, en esa explosión de logros en materia de las misiones educativas, donde vimos eso en todos los territorios nacionales. Palmo a palmo vimos allí ese ejemplo de la fusión del pueblo cubano y del pueblo venezolano para declarar territorio libre de analfabetismo a Venezuela y el mundo. El otro ejemplo palpable es la prestación de asistencia médica cubana en América Latina y el mundo. Y yo soy ejemplo de eso, que me crié, que me formé como médico con la máxima de Fidel, médicos y no bombas. Con mi comandante Fidel Castro aprendí que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Y con amor responderemos a todas las acciones imperiales, por amor a Venezuela y por amor a nuestros pueblos. Por eso la mejor forma de recordar a un líder gigante como Fidel Castro en sus 98 años es seguir sus ideas, es seguir su ejemplo, su gallardía, su determinación, su templanza y su nobleza. Porque desde este Parlamento Nacional, junto a mis colegas diputados y diputadas, celebramos tu vida, Fidel. Porque solo mueren los que se olvidan y hoy estás más vivo que nunca, Fidel. Junto a nuestro gigante Hugo Chávez. Y este espíritu de lucha por nuestros amados pueblos continuará. Y lo continúa nuestro presidente reelecto, Nicolás Maduro Moros, junto a nuestro presidente de Cuba, Miguel Díaz Carell. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva! ¡Que vivan los amigos del amigo! ¡Que viva! ¡Que viva la patria grande! Gracias, presidente. ¡Que viva! Gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Cabellos. Buenas tardes. Hemos pedido este derecho de palabra. Saludos, ciudadanos presidentes, primeros vicepresidentes, segunda vicepresidenta, colegas diputados. El 12 de agosto de 1999, la ONU declara como Día Internacional de la Juventud. Y nosotros, los bolivarianos, los patriotas desde Venezuela, tenemos que señalar que es un día que debe llamar a la reflexión de nuestro pueblo, porque mientras nosotros acá tenemos educación gratuita, de calidad, el acceso a la vivienda, el acceso a un mundo mejor, en este momento, en otros países del mundo, la juventud está zumbada a la calle pidiendo educación gratuita y de calidad. Mientras en Venezuela han pretendido manipular a un grupo de jóvenes para incendiar, para destruir nosotros, el proyecto bolivariano, el proyecto de la esperanza y del amor, sigue convocando, sigue marchando hacia adelante, sigue creyendo en la educación y sabe que el camino correcto es la armonía, el respeto y reconocernos como hermanos y hermanas. Hoy, Palestina atraviesa una terrible situación. Hoy, países del mundo tienen situaciones muy complejas y es la juventud víctima en esos países de esas situaciones. Aquí no se trata de izquierda o de derecha, aquí se trata de reafirmar que el sistema capitalista ha fracasado, que el sistema capitalista es hambriador de la juventud y que el sistema capitalista excluye a la juventud como fuerza motor del desarrollo de sus países. Por eso que desde Venezuela damos unas palabras de aliento, de amor y de esperanza y sepan ustedes, jóvenes del mundo, que hoy sufren, que hoy tienen dificultades complejas, que desde aquí nosotros nunca nos vamos a detener para no ser solo la luz o el faro, sino para demostrar que sí es posible un sistema social que incluya a los jóvenes y que garantice todos sus derechos. Vamos a seguir siempre hacia adelante. A la derecha de venezolana que quiere manipular a la juventud, le vamos a reafirmar siempre que nosotros los bolivarianos y los patriotas vamos a convocar a los jóvenes para hacer país. Sin más que decir, reiteramos nuestro compromiso con la democracia, con la educación, y por supuesto reafirmamos que no solo la juventud venezolana es una de las más bellas y una de las más trabajadoras, sino que estamos dispuestos a colocar nuestras manos, nuestra mente y nuestro corazón para sacar este país siempre hacia adelante. Porque así Bolívar, el padre de la patria, nos los orientó. Así el comandante Hugo Chávez nos los orientó y así el presidente Nicolás Maduro ha demostrado. Que la juventud sale hacia adelante es trabajando. Buenas tardes, colegas diputados. Gracias, diputados. ¿Nadie más ha notado derecho a palabra? Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, sirva se dar lectura al proyecto del orden del día de hoy. Primero, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional. Segundo, debate para condenar el ciberfascismo perpetrado por el sector terrorista de la oposición en contra del pueblo venezolano, así como respaldar la creación de una comisión nacional contra el fascismo, el odio y la violencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Esto de la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto del orden del día presentado, si no se manifestaron con la salda de costumbre, queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. ¿Sirve a informar el punto en el que quedamos la última vez que discutimos este proyecto de ley en segunda discusión? En la sesión ordinaria del día martes 21 de mayo de 2024, se aprobó hasta el vigésimo del informe. Correspondería iniciar la discusión para dar continuación en el vigésimo primero del precitado informe. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Sirves entonces dar lectura a la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Por favor, hágalo artículo por artículo, incluidos las denominaciones de los títulos, capítulos, a cápites y epígrafes. Vigésimo primero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo 2, quedando redactado en los siguientes términos, capi, a cápite, capítulo 2, de la constitución y registro de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Es todo, ciudadano presidente. En consideración en la cápita, aprobado. Siguiente. Vigésimo segundo, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 10, quedando redactado en los siguientes términos, epígrafe, formas aplicables. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo tercero, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 10, quedando redactado en los siguientes términos, artículo 10. Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales sin fines de lucro podrán constituirse bajo cualquier modalidad o denominación de carácter lícito. Sin embargo, para obtener personalidad jurídica deberán constituirse bajo las formas de asociaciones, corporaciones, sociedades civiles o fundaciones lícitas de carácter privado, previstas en el Código Civil. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 10, aprobado. Siguiente. Vigésimo cuarto, se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo 11, quedando redactado en los siguientes términos, epígrafe, órgano competente. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo quinto, se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo 11, quedando redactado en los siguientes términos, artículo 11. El servicio autónomo de registros y notarías es el órgano competente para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, así como para el registro de los actos relacionados con su funcionamiento en aplicación de las disposiciones del Código Civil, la legislación en materia de registro público y esta ley. Es todo, ciudadano, presidente. En consideración el artículo 11. Aprobado. Siguiente. Vigésimo sexto, se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo 12, quedando redactado en los siguientes términos, epígrafe, solicitud de registro. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo séptimo, se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo número 12, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 12. Solo las personas naturales o jurídicas con capacidad civil para contratar y obligarse podrán registrar una organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro, de conformidad con la ley. Las y los adolescentes podrán constituir e integrar este tipo de organizaciones de acuerdo con lo previsto en la ley especial. Para obtener personalidad jurídica, los representantes de la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro, deberán presentar ante el órgano competente en materia de registro público el acta constitutiva estatutaria de la organización, acompañada de copia de la cédula de identidad y del registro de información fiscal de cada una de las personas que forman parte de la organización, previa verificación de la disponibilidad de la denominación prevista para la organización. El registro de la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro estará sujeto al pago de la tasa y demás conceptos previstos de conformidad con la ley. La presidenta o el presidente de la república podrá exonerar el pago de la tasa y demás tributos relacionados con la constitución de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Vigésimo octavo. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 13, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Contenido del acta constitutiva. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo noveno. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 13, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 13. El acta constitutiva estatutaria de la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro deberá indicar, uno, la denominación naturaleza y domicilio, dos, el objeto y fines, tres, la duración de la organización, cuatro, alcance territorial de la organización, cinco, la identificación de los miembros fundadores y o asociados, seis, el régimen de pertenencia y exclusión de los miembros y o sus derechos y obligaciones, siete, la organización, estructura interna y atribuciones, ocho, el patrimonio y régimen de administración de los recursos, nueve, inventario de bienes al momento de constituirse, diez, el régimen disciplinario, once, el régimen de modificación del documento constitutivo estatutario, doce, el régimen de extinción, disolución y liquidación de la organización, trece, el detalle de la afectación de bienes en el caso de las fundaciones, catorce, si su financiamiento es o será realizado total o parcialmente a través de personas naturales o jurídicas extranjeras, las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro deberán establecer métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección, es todo, ciudadano presidente. En consideración al artículo, aprobado, siguiente. Trigésimo, se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo catorce, quedando redactado en los siguientes términos, epígrafe, verificación de la denominación, es todo, presidente. En consideración al epígrafe, aprobado, siguiente. Trigésimo, primero, se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo catorce, quedando redactado en los siguientes términos, artículo catorce, el órgano competente en materia de registro público, verificará que la denominación propuesta para la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro, cuyo registro se solicita, no esté siendo utilizada por otra organización previamente registrada. De ser el caso, notificará al solicitante a los fines de modificar la denominación propuesta. Es todo, presidente. En consideración al artículo catorce, aprobado, siguiente. Trigésimo, segundo, se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo quince, quedando redactado en los siguientes términos, epígrafe, prohibición de registro, es todo, presidente. En consideración al epígrafe, aprobado, siguiente. Trigésimo, tercero, se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo quince, quedando redactado en los siguientes términos, artículo quince, no procederá al registro de organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, cuyo objeto y fines, 1. Promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, sociales, ideológicos, de género, por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia. 2. Resulten contrarios a una disposición expresa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o la ley, es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado, siguiente. Trigésimo, cuarto, se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo dieciséis, quedando redactado en los siguientes términos, epígrafe, aprobación del registro, es todo, presidente. En consideración al epígrafe, aprobado, siguiente. Trigésimo, quinto, se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo dieciséis, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo dieciséis. El órgano competente en materia de registro público verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y, de ser el caso, formalizará el registro de la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la recepción de la solicitud, de conformidad con los reglamentos, resoluciones y providencias que se adopten a tal efecto. En caso de que la solicitud incumpla con alguno de los requisitos o prohibiciones para el registro, se notificará por escrito al solicitante a los fines de realizar la subsanación correspondiente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para tal fin. Vencido dicho plazo, sin que haya sido realizada la subsanación, se entenderá desistida la solicitud de registro. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al artículo dieciséis. Aprobado. Siguiente. Trigésimo sexto. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo diecisiete, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, recursos. Es todo, presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo séptimo. Se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo diecisiete, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo diecisiete. Contra las decisiones adoptadas por el órgano competente en materia de registro público, podrá interponerse demanda de nulidad ante los juzgados nacionales de la jurisdicción contencioso-administrativa, dentro del laxo de treinta días continuos, contados a partir de la fecha de la notificación. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Trigésimo octavo. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe, el artículo dieciocho, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, registro nacional de organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Es todo, presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo noveno. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo dieciocho, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo dieciocho. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de justicia deberá constituir y mantener un registro nacional de organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro que contendrá un asiento sistematizado y actualizado de la información relativa a la constitución, funcionamiento, financiamiento y modificación de estas organizaciones. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de justicia dictará los actos administrativos necesarios para regular el registro nacional al que hace referencia este artículo. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo diecinueve, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Otros registros. Es todo, presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo primero. Se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo diecinueve, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo diecinueve. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro deberán obtener el registro de información fiscal en cumplimiento de la legislación tributaria. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro que actúen como empleadores deberán inscribirse en los registros correspondientes. De conformidad con la ley, de conformidad con la ley, a los fines de garantizar los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores a su disposición. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al artículo diecinueve. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo segundo. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo veinte, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Simplificación de trámites. Es todo, presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo tercero. Se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo veinte, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo veinte. El Ejecutivo Nacional adoptará las medidas necesarias para la simplificación de los trámites administrativos referidos al registro de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. En consecuencia, podrá, uno, suprimir aquellos trámites administrativos innecesarios para el registro y funcionamiento. Dos, optimizar y automatizar los trámites administrativos que realizan las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, para así lograr una mayor celeridad y funcionalidad, estableciendo instrumentos estandarizados de fácil registro y control. Tres, dictar las regulaciones sobre los sistemas de información, comunicación y tecnologías aplicables a los trámites administrativos en materia de registro y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Es todo, señor presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo cuarto. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo tres, quedando redactado en los siguientes términos. A cápite. Capítulo tres. Del régimen de funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo quinto. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo veintiuno, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Derechos. Es todo, señor presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo sexto. Se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo veintiuno, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo veintiuno. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, constituidas de conformidad con la ley, tienen los siguientes derechos. Uno. Participar en la formación, ejecución y control de la gestión pública. Dos. Desarrollar libremente las actividades relacionadas con su objeto social, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Tres. Acceder a los planes, programas y proyectos implementados por el Estado en favor del desarrollo de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Cuatro. Cuadragésimo séptimo. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe, el artículo veintidós, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Deberes. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo octavo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo veintidós, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo veintidós. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, constituidas de conformidad con la ley, tienen los siguientes deberes. Uno. Cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley, los estatutos y demás disposiciones normativas vigentes, incluyendo la normativa en materia de prevención, control y fiscalización de la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Dos. Llevar y mantener actualizados los libros y registros de conformidad con la legislación civil y tributaria. Tres. Notificar al organismo competente sobre el financiamiento o donaciones que serán recibidas a los fines de asegurar la licitud de los fondos y el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Cuatro. Cumplir las obligaciones asumidas con el Estado y con la sociedad para el diseño, ejecución, control de programas y proyectos en beneficio de la colectividad. Cinco. Circuncribir sus actividades al objeto social definido en su instrumento constitutivo o sus modificaciones debidamente registradas. Seis. Rendir cuenta a sus miembros al menos una vez por año. La obligación de los directivos de rendir cuenta se cumplirá respecto del periodo de sus funciones, aun cuando éstas hayan finalizado. Siete. Ejercer el control y supervisión sobre el funcionamiento y cumplimiento de sus obligaciones estatutarias a través de sus propios órganos de fiscalización y control interno. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al artículo. Queda aprobado. Siguiente. Cuadragésimo noveno. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 23, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Prohibiciones. Es todo, presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 23, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 23. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, constituidas de conformidad con esta ley, tienen las siguientes prohibiciones. Uno. Recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos o realizar aportes económicos a dichas organizaciones. Dos. Realizar actividades propias de los partidos políticos u organizaciones con fines políticos. Tres. Promover el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, sociales, ideológicos, de género, por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia. Tres. Cuatro. Tres. Cualquier otro acto prohibido o sancionado en el ordenamiento jurídico. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Tres. Décimo segundo. Se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo 24, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 24. El domicilio de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, cualquiera que sea su objeto, se haya en el lugar donde esté situada su dirección o administración, salvo lo que dispongan sus estatutos o las leyes especiales. Es todo, presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo tercero. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo 25, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, régimen patrimonial. Es todo, presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo cuarto. Se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo 25, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 25. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro podrán adquirir, poseer y vender bienes, así como administrarlos, realizar actos jurídicos y celebrar contratos y convenios, siempre y cuando dichos actos sean compatibles con su naturaleza y estén exclusivamente destinados al cumplimiento de su objeto social. Es todo, presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo quinto. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe, el artículo 26, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, actos relevantes. Es todo, presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo sexto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 26, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 26. Una vez obtenida la personalidad jurídica, las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro deberán declarar con fines de registro ante el órgano competente en materia de registro público. Los siguientes actos. A través de actas de asambleas ordinarias o extraordinarias. Uno. Actualización anual del inventario de bienes de la organización con expresa determinación de las fuentes de los mismos. Dos. Balances contables, estados financieros y libros que de conformidad con la legislación deban mantenerse. Tres. Relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes. Cuatro. Modificaciones de los estatutos. Cinco. Nombramientos y o ceses de los miembros, asociados, administradores, liquidadores, auditores y secretarios. Seis. Poderes generales y delegaciones de facultades. Siete. Apertura y cierre de sedes. Ocho. Modificación, ampliación o reducción del objeto social. Nueve. Modificación, prórroga o extinción del laxo de vigencia de la organización social. Es todo, presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo séptimo. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo veintisiete, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Seguimiento y control. Es todo, presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo octavo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo veintisiete, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo veintisiete. Corresponde al Ejecutivo Nacional el seguimiento y control del cumplimiento de los deberes y prohibiciones previstas en la ley por parte de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. A tales fines, corresponde al Ejecutivo Nacional. Uno. Dictar la normativa necesaria para el desarrollo de esta ley. Dos. Diseñar, implementar y evaluar los mecanismos de aplicación, control y seguimiento. Tres. Diseñar, implementar y supervisar los mecanismos para la captación de información que sirva al cumplimiento de los fines de esta ley. Cuatro. Realizar las actuaciones de verificación y supervisión sobre los sujetos de esta ley. Es todo, presidente. En consideración, el artículo veintisiete. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo noveno. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo veintiocho, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, disolución. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Uno. Las establecidas en los estatutos sociales de la organización. Dos. La finalización del plazo establecido en su estatuto. Tres. Incurrir en las prohibiciones establecidas en la ley, declarado por decisión judicial. Cuatro. La falta de pago de cualquier multa impuesta de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles. Es todo, presidente. En consideración, el artículo. Aprobado. Siguiente. Sexagésimo primero. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo veintinueve, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, disolución judicial. Es todo, presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Sexagésimo segundo. Se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo veintinueve, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo veintinueve. Los tribunales de primera instancia con competencia en materia civil son competentes para acordar la disolución de una organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro, de conformidad con lo establecido en esta ley. La causa se sustanciará por el procedimiento breve previsto en el Código de Procedimiento Civil. En el trámite del procedimiento judicial, deberá garantizarse el derecho a la defensa y al debido proceso. Una vez se encuentre definitivamente firme la decisión de disolución. Se procederá con los procedimientos previstos en el Estatuto Social para llevar a cabo la correspondiente liquidación. Es todo, presidente. En consideración, el artículo veintinueve. Aprobado. Siguiente. Se exagésimo tercero. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo treinta, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Medida preventiva. Es todo, presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Se exagésimo cuarto. Se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo treinta, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo treinta. En caso de existir motivos suficientes para considerar que se ha incurrido en alguna de las prohibiciones establecidas en la ley, el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de justicia, podrá acordar preventivamente, mediante acto motivado, la suspensión del funcionamiento de la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro, por un laxo máximo de treinta días. Dicha medida deberá ser notificada al órgano jurisdiccional competente dentro de los quince días siguientes, a los fines de que se pronuncie acerca de la procedencia de la misma y su continuidad, en cuyo caso la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro quedará sometida al proceso judicial de disolución correspondiente. De no realizarse la notificación dentro del plazo establecido, en este artículo decaerá la medida preventiva, acordada. Es todo, Presidente. En consideración, el artículo treinta. Aprobado. Solicita la palabra de la diputada Carolina García. El diputado Díazdado Cabello Rondón. Adelante, diputado. Micrófono para el diputado, por favor. Presidente, en el artículo treinta habla que se puede suspender el funcionamiento de la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro por un laxo máximo de treinta días. Lo hace el ministerio. Luego él tiene que enviar eso a un tribunal. Si el tribunal no decide, la ley establece que la medida decaerá. Se suspende la medida. Pero no hay un pronunciamiento de fondo. En este caso debería ser prorrogable el laxo de los treinta días para que hasta tanto se resuelva el fondo del tema. No sé si me expliqué correctamente. Sí, diputado. ¿Cuál es la sugerencia en la redacción por un laxo máximo prorrogable de treinta días? De treinta días hasta tanto se resuelva el fondo de la suspensión. El fondo de la... Hasta tanto se resuelva por tribunales, ¿no? Hasta tanto, sí, correcto. Diputado Correa. ¿Qué es lo que se resuelva? ¿Aló? O hasta. Para que el laxo sea, porque no que hasta. Por treinta días hasta. Porque puede ser que en los treinta días no se resuelva. Entonces, treinta días o hasta. Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Presidente. Adelante, diputado Díazado Cabello Rondón. O sea, el tema es que si no resolvemos el fondo, bueno, la ONG puede comenzar a funcionar sin ningún problema. Entonces, este artículo debe decir hasta tanto el tribunal decida, que la suspensión no es por treinta días, sino hasta tanto el tribunal decida sobre la solicitud del ministerio encargado del tema de la justicia. Ok. Pero se puede colocar hasta un laxo máximo de treinta días o hasta, o quieres que se quite el laxo. No, no hace falta el treinta. Sin fines de lucro, hasta tanto se resuelve en un... Claro, 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 claro. Diputado Correa. Aunque tenga la prórroga, el laxo tiene que tener un término. Ese laxo tiene que terminar en algo. Y como hay una condición que es la que se quiere en el fondo, hasta tanto se resuelva, es la prórroga que se le da. Pero tiene que terminar, porque si no sería, sin edíe, y no puede ser sin edíe, tiene que ser a un término dentro de ese laxo. El laxo tiene que terminar con un término, pero como la intención no es el tiempo, sino el fondo, el fondo es hasta tanto se resuelva. Tiene que decir, o debería decir, treinta días, cuarenta días, la fecha que sea, o hasta que se resuelva. Comisión General, Diputado Correa, Diputado Rondón, Diputada Carolina García y consultor jurídico aquí, por favor. Gracias. 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 Por favor, diputados, a sus curules. Diputados, por favor, a sus curules. Voy a dejar en el derecho la palabra a la diputada Carolina García. Presidente, muy buenas tardes a todos y a todas. Además, pedimos muy respetuosamente, presidente, a la aprobación de esta Cámara para el diferimiento de este artículo número 30 para efectos de redacción, presentarlo con la propuesta que ha hecho el diputado Diosdado Cabello y diferir asimismo el resto de la discusión de la ley en virtud de que hemos tenido algunas propuestas también que desea el pueblo incorporar, inclusive permitirme comentarle, propuestas de derecho comparado. Para nutrir esta ley. Entonces, respetuosamente, pido el diferimiento del artículo. Siguientes artículos. Gracias, diputada. En consideración. Las diputadas y los diputados que estén a favor con el diferimiento de la segunda discusión de esta ley desde el artículo 30 en adelante. Sírvanse a manifestarlo con hacer de costumbre. Queda aprobado. Se difiere la discusión de la ley para la próxima sesión. Se cierra el primer punto del orden del día. El diputado Diosdado Cabello Rondón solicita moción de información. Se le concede. Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional, Junta Directiva. Saludos a todas y a todos. Presidente, en los últimos días, sobre todo a raíz del evento electoral que se realizó en Venezuela el 28 de julio, hemos visto en algunos sectores de, básicamente, de una oposición que no es, le voy a aclarar, la que está aquí, no es la que está aquí, en esta Asamblea Nacional. Una oposición que jamás ha creído en elecciones en Venezuela. Se han comenzado a ver, y específicamente el día 29 y 30, en buena parte del territorio nacional, la promoción de hechos terroristas y de profundo odio. En algunos sectores de esta oposición que no cree en los procesos electorales, no reconoce al Tribunal Supremo de Justicia, no reconoce al CNE, no reconoce a las instituciones. Recuerdo, y es bueno recordar, que el día 2 de abril vino para acá, para esta Asamblea Nacional, nuestra querida doctora vicepresidenta de la República, Delcia Eloína Rodríguez, y ella presentó, hizo una exposición acá, sobre una ley que contempla el tema del fascismo, el neofascismo y expresiones similares. En concreto, ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. La vicepresidenta hizo una exposición, inmediatamente después de esa exposición, esta Asamblea Nacional, de acuerdo a las competencias que tiene en nuestra Constitución, presentó en primera discusión esa ley, fue aprobada en primera discusión. Eso fue el día 2 de abril del 2024. Caímos nosotros en la dinámica electoral, caímos nosotros en otras actividades, y esta ley, tan importante, no había salido a consulta. No había salido a consulta, y la propuesta es, específicamente, es que a partir del día de mañana comienza la consulta, a nivel nacional de la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Tal cual como dijimos la vez anterior, si usted no es fascista, no se preocupe. Si usted no es neofascista, tampoco debe preocuparse. Si usted no tiene expresiones similares de odio, no debe preocuparse. Deben preocuparse los fascistas, los neofascistas y los odiadores de siempre. De la propuesta en concreto del señor presidente, llevar a consulta la ley, consulta pública, y traerla ante esta plenaria lo más pronto posible, para que sea aprobada y comience de una vez, de una vez, la aplicación de esta ley tan importante para alejar de Venezuela, ese flagelo tan terrible como es el fascismo, o cualquier forma de neofascismo. Esa es la propuesta, informo a los que quieran participar dentro de un rato, vamos nosotros a dar el cronograma y vamos a decir los lugares. Invito a todos los diputados y las diputadas que están acá, invito al pueblo de Venezuela, invito a los señores de la oposición que están acá presentes, a que participemos activamente en la discusión de esta ley para su aprobación posterior en esta Asamblea Nacional. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, querido diputado Diosdado Cabello Rondón. En la sesión convocada por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el día de ayer del Consejo de Estado y Consejo de Defensa de la Nación, máximo órgano convocado para la defensa de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra República, en la exposición correspondiente al Parlamento, planteamos que frente a la grave naturaleza de los hechos orquestados, los días 27, 28, 29, 30, 31 de julio, y en razón de que quedaba claramente establecida, no solamente la responsabilidad de un sector que siempre recurre a la violencia para tratar de hacerse con sus fines, sino que también la intención aviesa de torcer el resultado electoral, el Parlamento propuso aprobar un paquete de leyes que acompañen la acción del Ejecutivo Nacional y de la Fiscalía General de la República a los efectos de hacer respetar el resultado electoral y también a los efectos de defender a las ciudadanas y a los ciudadanos. Es asqueroso, es repulsivo, que cuando uno lee en los medios de comunicación y en los cables y en las agencias, dice las protestas derivadas de las elecciones del 28 de julio que ya ha dejado 25 muertos. El detalle que le falta decir es que los 25 muertos fueron puestos por los órganos de seguridad del Estado, que los 25 muertos eran jóvenes, mujeres, jóvenes, hombres, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, militantes de la Revolución, pero eso se les olvida a las agencias. Es nuestra responsabilidad una y otra y otra vez señalar cuál es la verdad y defender la verdad. Por eso los conmino y les solicito que suspendamos el receso parlamentario y que no llevemos a receso hasta que no hayamos cumplido con la sanción de todas estas leyes donde está incluida la ley que acaba de señalar el diputado y el Estado Cabello Rondón. Se ordena que de inmediato se inicie el proceso de consultas para que de manera perentoria sea traída a segunda discusión y sanción por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Orden, diputados, que todavía no hemos aprobado la ley antifascista para poder ponerles orden de otro modo. Segundo punto del orden del día. Debate para condenar el ciberfascismo perpetrado por el sector terrorista de la oposición en contra del pueblo venezolano, así como respaldar la creación de una comisión nacional contra el fascismo, el odio y la violencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho para el diputado Gustavo Villapol. Micrófono para el diputado. Solicita la tribuna de oradores. Se le concede. Buenas tardes. Queridas y queridos parlamentarios al pueblo de Venezuela, siempre pendiente de esta extraordinaria sesión el día de hoy, además muy importante por todo lo que se está discutiendo. Creo que comprender este fenómeno del ciberfascismo, presidente, vicepresidenta, vicepresidente, es indispensable ir desde lo abstracto a lo particular. Que comprendamos el fenómeno completo para luego ver las consecuencias que tiene. El presidente de la Asamblea ayer en una locución con el presidente de la República nos explicaba muy claramente desde esa abstracción el peligro que significa para el mundo entero a la libertad, a la paz y a la vida de los seres humanos la existencia de estas plataformas digitales. Esto no es un fenómeno nuevo, señor presidente, pueblo de Venezuela. Podemos irnos a la historia reciente como por ejemplo el ciberataque que recibió el Estado de Estonia en 2007, paradigmático, en el cual se tumbaron todas las plataformas hospitalarias de electricidad, de gobierno, de comunicaciones. La actual guerra en Ucrania entre el bloque de la OTAN y la Federación Rusa creo que es el paradigma fundamental de lo que significa la ciberguerra y el ciberfascismo. No tengo duda, señor presidente, pueblo de Venezuela, que después de las 20.000 propagandas que pasaron en esos tres meses fatídicos entre el 2002 y el 2003, los cuatro jinetes del apocalipsis que gobernaban las conciencias del pueblo venezolano durante 60 años, que fueron los grandes medios de comunicación que hicieron vida aquí en Venezuela, 20.000 propagandas sin descanso, sin publicidad, sin ningún tipo de descanso si no era todo el tiempo Chávez, vete ya, Chávez, vete ya. Desde ese momento no ha habido a pueblo alguno un ataque tan terrible, tan violento y tan fascista como es el que ha recibido Venezuela en las últimas dos semanas en la historia de nuestra república. Ha sido, lo explicaba ayer la ministra de Ciencia y Tecnología, más de 30 millones de ataques por minuto, 30 millones de ataques por minuto. Esos son a nuestras plataformas digitales porque tiene dos aristas esto, ¿verdad? La arista de la ciberguerra, donde nos atacan toda nuestra plataforma electrónica y digital como Estado, como Nación, no como chavista, no es el que le atacaron a la página web de un chavista, no, 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 no. Es la página web del Estado venezolano, de los servicios públicos venezolanos. Y está la segunda arista, que es la del ciberfascismo, que es el que se ha desatado terriblemente a través de granjas y box para perseguir, fulminar, asesinar al pueblo venezolano por el simple hecho de pensar distinto, por el simple hecho de soñar con la patria de Bolívar, por el simple hecho de pensar que el proyecto de Chávez y ese proyecto que hoy lidera Nicolás Maduro, ese proyecto de humanidad, de amor y de conciencia, es posible en nuestro territorio. Ahora, yo le pregunto al pueblo de Venezuela, le pregunto a los queridos y las queridas parlamentarias que hacen vida aquí. Es o no indispensable no solo que apoyemos el Consejo de Estado que creó nuestro presidente de la República para examinar este tema, sino que nosotros le diremos de manera urgente sobre nuestras redes sociales, sobre toda la plataforma digital y el mundo digital en Venezuela. Para quienes no comprendan esto, por ejemplo, en la todopoderosa Europa, Alemania, por ejemplo, tiene extraordinarias legislaciones para la protección de la privacidad de sus ciudadanos y ciudadanas. Francia e Inglaterra, especialmente Inglaterra, acaba de vivir un fenómeno terrible de fascismo en sus calles y su presidente de la República tuvo que salir a condenar a la empresa que dirige Elon Musk en los Estados Unidos y Jeff Bezos en los Estados Unidos. Igualmente que lo hizo nuestro presidente. Ah, pero allá se trata del catirito. Aquí, como es el hijo de aquí del valle de coche, entonces no hay posibilidad de que nosotros, los países que estamos destinados a ser libres, tengamos la posibilidad de legislar soberanamente y decidir soberanamente sobre nuestro espectro, sobre nuestro mundo digital y sobre lo que sale o no sale o sobre con qué se intentan colonizar a nuestro pueblo. Quienes no lo comprendan por esa vía tienen que ver las consecuencias de lo que es el ciberfascismo. Quienes no quieran legislar y piensen que esto es un ataque a la libertad de expresión, porque no tengo duda que saldrán con eso, querido presidente, que esto es un ataque a la libertad de expresión. Ustedes quieren ver cuáles son las consecuencias del ciberfascismo. Las consecuencias de decir el chavismo es una basura, la señora de la UCH es una basura, es una persona que no existe, son excrementos. Esta es la consecuencia. Esta es Marjorie Bielma. Marjorie Bielma, el único delito que tuvo Marjorie Bielma en Turmero fue distribuir el clap. Fue soñar con tener una comuna en su comunidad. Este fue el único delito que tuvo Marjorie Bielma. Pero sobre esta mujer, sobre esta mujer que fue asesinada a tiros en Turmero, una campaña terrible de ciberfascismo, se llamó a perseguir a la jefa de comunidad, a la jefa de UVC, honor a Marjorie Bielma, que viva Marjorie Bielma. Esta señora que está aquí, Ciriles Isabel Gil, jefa de UVC en el callado, mujer, porque el 90% de la dirigencia de base del chavismo es mujer. Asesinada, apuñalada en el callado. Su único pecado, su único, lo único que hizo para ser asesinada es soñar con una Venezuela bolivariana, una Venezuela bonita, una Venezuela hermosa. Entonces, yo le pregunto al pueblo venezolano, viendo las consecuencias de lo que implica el ciberfascismo en esta época, que te encierra en la comodidad de los iguales y piensa que en esa burbuja que te encierra el algoritmo es la única realidad que existe y todo el que te diga algo contrario, entonces, tienes que ser intolerante, tienes que odiarlo, tienes que asesinarlo, tienes que matarlo. ¿Tenemos o no tenemos que legislar en materia de ciberseguridad, en materia de redes sociales? Yo creo que es indispensable que lo hagamos y desde este Parlamento levantamos nuestras manos, levantamos nuestros cuerpos y levantamos nuestras fuerzas hasta donde llegue, sin miedo, viéndole a los ojos al fascismo y diciéndole que con el fascismo no se negocia, con el fascismo no hay pacto, al fascismo se derrota y en Venezuela derrotamos al fascismo con las leyes, derrotamos al fascismo con la Constitución, derrotamos al fascismo legislando desde la Asamblea Nacional para que más nunca asesinen a Cirila, para que más nunca asesinan a una Marguerite que simplemente fueron unas venezolanas con ganas de soñar y con ganas de vivir en paz y de vivir en un país hermoso como lo es Venezuela. no me queda más que finalizar antes de que me digan tiempo diputado invitándolos e invitándolas a todo el pueblo venezolano así como vamos a debatir el tema de las ONG que no son más que unas de ellas redes de financiamiento del fascismo que termina asesinando a los seres humanos en la calle debatamos a profundidad con conocimiento en las universidades en las calles organizadas los partidos de oposición los partidos de gobierno esto que es una realidad que o entramos de frente a esta realidad en el siglo XXI o le daremos la espalda a la vida como lamentablemente la tuvieron Marjorie y Cirila. que viva la patria que viva Venezuela que viva la revolución bolivariana que viva muchas gracias diputado dejemos de lección de palabra al diputado Alberto Alvarado micrófono para el diputado por favor un saludo presidente junta directiva colegas parlamentarios pueblo venezolano luego de las declaraciones en el consejo de defensa del estado venezolano de nuestro presidente Nicolás Maduro a quien pido aquí un fuerte aplauso de hecho por toda su fortaleza su convicción de garantizar y traernos a puerto seguro en todas estas semanas de dificultades de sus palabras presidentes clarecedoras a propósito del tema de las redes de lo que anunció el fiscal Tarek y nuestra vicepresidenta yo esperaba este debate porque creo que es uno de los derechos de palabra más importantes de los cuales yo puedo participar y por eso quise escribir aquí brevemente una reflexión para no dejar ningún espacio ni ningún argumento por fuera respaldando lo que dice el diputado que me antecedió totalmente y plenamente quiero hacer esta reflexión presidente nadie hace el mal en nombre del mal el poder cuando se asume como campo de sometimiento y dominación se camufla de moralmente bueno dijo Hitler en un discurso previo se ascenso al poder señor dame fuerza para derrotar a los enemigos de Alemania decían en la campaña sistemáticamente una dirigencia que promovió el sostenimiento de sanciones y bloqueo contra el país que fue a la casa blanca y al congreso de los estados unidos buscando intervenciones militares y autoproclamaciones camuflada ahora de demócrata en la disputa electoral decían esta es una lucha espiritual del bien contra el mal y claro supuestamente ella era la encarnación del bien ahí está el germen moral del fascismo justo ahí pero me interesa presidente y colegas parlamentarios contextualizar un poco para que no olvidemos de lo que hemos logrado como nación y que no podemos permitir ni vamos a permitir que se nos pierda luego de la derrota de la agenda de guerra encarnada en la figura de Guaidó y el grupo de Lima este país logró alcanzar grandes consensos para preservarnos como república como nación y como identidad toda más allá de los conflictos globales o locales que se generaran posteriormente uno el resguardo de la soberanía dirimir cualquier conflicto cualquier situación entre los venezolanos desde Venezuela y sin intromisión de potencia alguna dos preservar la paz social y la sana convivencia de todas y todos los venezolanos tres realzar el orgullo propio lo hecho en Venezuela la identidad nacional luego de tantos años en que se promovió la vergüenza se acuerdan eso que salió un nefasto diputado fascista a decir que los venezolanos éramos una enfermedad contagiosa bueno como consenso aquí se alegró reivindicar el orgullo nacional frente a todo lo que ellos dijeron de nosotros para buscar atacarnos desde afuera con lo que vimos en la campaña y luego del 28 de julio pudimos constatar que la amenaza inusual y extraordinaria para los intereses transnacionales nunca fue un grupo de dirigentes tampoco un gobierno sino la indeclinable voluntad del pueblo venezolano a ser soberano vivir en paz y defender la recuperación propia a costa de lo que sea sin sometimiento ni chantaje alguno las plataformas digitales para quebrantar esa voluntad se encargaron de ello de sembrar el odio el resentimiento y el linchamiento simbólico del chavismo de sectores de la oposición venezolana democrática e incluso de deportistas artistas e influencers que por alguna u otra razón no querían hablar de política y la agenda de guerra desde las plataformas colegas parlamentarios y pueblo venezolano fue tan grosera su evidencia que en la campaña incluso meses antes si uno hacía un video con una mediana reflexión política te lo tumbaban por las supuestas fulanas normas de la comunidad digital yo recuerdo Alejandro y Juan Simón está por ahí recuerdo que luego de la marcha de los claveles ya el calor de la precampaña hice un video de Alí y nada más porque el video decía al combate me voy de la canción de Alí y yo decía puño en alto me silenciaron el video porque atentaban contra las normas de entretenimiento digital que ellos promueven pero todo lo que nosotros vimos de esos operadores digitales mal llamados influencers que insultaron incluso a sus padres porque tenían una tendencia distinta como dice bien el diputado Villapol que insultaron a líderes de calle que instigaban a la violencia y al magnicidio a ellos ni con el pétalo de una rosa millones de bots te escribían en los comentarios y por privado te vamos a perseguir te vamos a quemar la casa yo me acuerdo que yo a uno le dije ridículo y a mí me eliminaron ese comentario porque supuestamente yo ofendía al bot que me invitó a quemar la casa imagínense ustedes la insolencia cuando tú ves ese sesgo en las redes pueblo venezolano promoviendo el linchamiento moral simbólico y físico de buena parte del pueblo venezolano paralelo a ello ves a los dueños de las plataformas desinformando de manera enfermiza sobre Venezuela desde su comodidad del norte global y además ves a esa dirigencia que en campaña se vestía de demócrata y ahora los ves desconociendo todos los poderes públicos a la conclusión a la que llegamos es aquí hay un plan para desmontar el estado venezolano eliminar una inmensa parte de la población y convertir a Venezuela en una burda zona de extracción de los poderes fácticos globales yo le pregunto a los colegas parlamentarios ¿nosotros vamos a permitir eso? jamás y nunca construyeron una realidad simbólica presidente y colegas parlamentarios de silencio y exterminio en las redes y luego pretendieron extrapolarla a las calles a muchos de nosotros incluyéndome nos declararon objetivo militar operadores digitales desde WhatsApp que estaban en Estados Unidos Colombia y Perú como denunció nuestro presidente Nicolás Maduro buscando atizar una guerra fratricida para lograr su plan amparados bajo el manto de impunidad supuesta libertad absoluta transnacional e impersonal que significan estas armas de guerra cognitiva como lo son las plataformas digitales con sede en el norte global anuncian abiertamente su rol activo en los ciberataques en instituciones que garantizan el funcionamiento de la sociedad venezolana y pretenden que bajo el odio de unos pocos eso sea aplaudido afortunadamente y más allá de la tendencia política el pueblo venezolano tiene conciencia de clase y tenemos una gran conclusión que nos ha traído a este puerto seguro y de paz aquí nadie se va a inmolar por los cálculos mezquinos de ningún grupo asqueroso oligárquico ni de este país ni ningún poder fáctico transnacional y gracias a eso nadie se prestó ni siquiera a los que nos adversan políticamente a esa agenda de violencia que quisieron instalar los días posteriores al 28 de julio finalizo con esta reflexión queridos colegas parlamentarios con los cuales respaldo con toda mi fuerza la creación de la comisión nacional contra el fascismo el odio y la violencia en nombre del pueblo venezolano de todas las víctimas que mencionó nuestro querido diputado Villapol y en mío propio también porque lo vivía en carne propia quiero que me digan quiero decirle esto a quien me escuche y que por alguna u otra razón se le coló el resentimiento confundido en toda esa campaña de odio el odio que tú creíste tener y se lo digo al que nos ha adversado históricamente y que tenemos como dijo el presidente que desfascistizarlo el odio al que tú creíste tener no nació de tus vísceras sino de los planes de alguien mucho más poderoso que tú y a quien tú ten la seguridad tampoco le importas que viva la paz de Venezuela que viva la soberanía nacional y que viva la defensa integral de este país contra el odio el fascismo y la violencia muchas gracias 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 compañero presidente saludo colegas parlamentarios colegas parlamentarias diputados diputadas pero en especial a todo el pueblo de Venezuela creo que en este debate oportuno pertinente debate que damos desde el espacio donde se hacen las leyes el centro del debate político por excelencia del país la asamblea nacional quiero enviarle un saludo de reconocimiento de solidaridad de respeto de admiración a todo el pueblo a todo el pueblo de Venezuela pero sobre todo a las lideresas de calle de comunidad de VCH a los dirigentes sociales de cualquier movimiento de cualquier organización incluso de cualquier partido político que haya sido objeto de violencia que haya sido objeto de amenazas que haya sido objeto de terrorismo a través de las redes sociales a través de los medios digitales este debate de hoy para condenar el ciberfascismo o el ciberfascismo hay dos conceptos hay una palabra compuesta yo desarrollaría primero que es el fascismo una ideología el fascismo es una ideología un movimiento político surge a principios del siglo pasado en Italia después se articuló con movimientos similares en Alemania en España entre otros países de Europa y surgió como una respuesta al avance del socialismo soviético como una contraparte al avance del socialismo que comenzaba obrero campesino desde la unión soviética y el fascismo que es esa ideología es de extrema derecha vinculada a los centros de poder del capital el fascismo es racista supone que hay supremacía racial superioridad racial de unos con respecto a otros el fascismo es clasista y por eso fueron las clases opulentas quienes se organizaron en aquel momento contra los pobres contra los obreros contra los humildes allá en la Italia de Mussolini y el fascismo es violento se organizaron desde la violencia desde el odio ahí está el fascismo que lo hemos visto en distintas expresiones en distintos momentos de la historia lo vivió el pueblo judío en el holocausto y ahora eso de cyber esa palabra ese prefijo que le lleva que lleva esta palabra sobre la cual estamos debatiendo hoy el cyber fascismo tiene orígenes de 1940 1970 pero a qué se refiere eso a la tecnología a lo digital a la comunicación digital al manejo de la información a eso se refiere incluso en sus avances hoy se estudia las similitudes que tenemos los seres vivos con las máquinas y ahí la relación de las computadoras los smartphones llamados teléfonos donde la gente pasa horas diariamente revisando redes sociales y aparece este fenómeno de las redes sociales y ahí compañeros decir que han logrado articular esto de la tecnología de los medios digitales para desde ahí utilizarlo como herramienta y promover su ideología fascista de odio de violencia de racismo de clasismo hoy en Venezuela pudiéramos decir además aplaudir esta creación de la comisión nacional contra fascismo el odio y la violencia que dirigió el presidente nicolás maduro que además creo que de una clase extraordinaria ayer hablando de estos temas al país y usted madre padre que tiene lo mejor su teléfono y ve las redes sociales pero que su hijo también ve las redes sociales revisemos porque cada muchacho cada muchacha que vecino que vecina porque puso replicó copió un mensaje de odio y lo colocó en su estado de whatsapp o le escribió en un grupo de la comunidad hay que matar hay que asesinar hay que quemar hay que exterminar a tales por ser de tal la afiliación política específicamente el chavismo será rememorar recordar aquella noche los cristales rotos que se proponían exterminar ¿qué hace el fascismo sionista en palestina? exterminar al pueblo palestino ese es el objetivo que se proponen en venezuela exterminar al pueblo chavista bueno es imposible somos millones el chavismo existe existimos y estamos cargados de profundo amor dignidad y de valores humanistas para seguir construyendo una sociedad justa igualitaria para todas y para todos sin discriminación de ningún tipo entonces ha sido presidente puntualizando la utilización de la tecnología digital tecnología de la información el hackeo contra nuestro sistema electoral la promoción de mensajes de odio a través de las redes sociales manipulando sentimientos promoviendo estimulando sentimientos para que haya confrontación buscando una guerra civil nosotros podemos decir hoy que en los días 28 29 30 de julio la moral la dignidad el amor de este pueblo derrotó al fascismo que quería imponer una guerra civil en venezuela y ha sido gracias a la conducción inteligente audaz valiente corajuda del presidente nicolás maduro pero también gracias a la unidad cívico militar policial también a la fortaleza del estado venezolano y todas sus instituciones y nos corresponde entonces a esta asamblea nacional en medio de este debate y a la propuesta que nos hacía el diputado diosdado cabello y ya la instrucción que nos da el presidente de la asamblea nacional desplegarnos en todo el país y que se hable y se conozca esto que sepamos que un señor llamado elon moss está dirigiendo el ciberfascismo en venezuela de todas sus capacidades que tiene como dueño de una de las redes sociales más importantes pero además creo que son más de 6.000 7.000 satélites que son de la empresa Starlink que dirige este señor magnate multimillonario elon moss principal financiista de la campaña o uno de los principales financiistas de la campaña de donald trump sepamos bien contra quien estamos peleando este señor que ante las elecciones del 28 de julio había apenas hecho una publicación en X o lo que conocíamos como Twitter refiriéndose a Venezuela o a Maduro pero a partir del 28 de julio son más de 50 publicaciones dedicadas al ataque contra nuestra revolución contra nuestro pueblo contra nuestra democracia contra nuestro líder nuestro presidente Nicolás Maduro él fascista sin lugar a dudas es uno de los responsables pero hay que recordar y ya voy cerrando presidente como algunos personajes usted aquí lo denunció y aquí varios lo denunciamos Orlando Avendaño en Manuel Rincón hacían publicaciones promoviendo el odio contra el chavismo nos llamaron simios nos dijeron feos que se estaba generando que se estaba que ingredientes estaban colocando ustedes para que se generara cual situación de odio y de violencia en el país pero además esta señora y ustedes la conocen que la mayoría de sus publicaciones estos últimos días ponen mayúscula a cobrar ¿a qué te refieres tú cuando dices a cobrar? ¿estás hablando de venganza? ¿estás dando una orden para quienes estás manipulando desde las redes sociales con las operaciones de guerra psicológica o guerra cognitiva para generar un caos y violencia en este país? bueno que cada quien asuma su responsabilidad esta asamblea nacional se pone del lado correcto de la historia esta asamblea nacional respalda la creación de esta comisión orientada por el presidente Nicolás Maduro y vamos presidente a hacer todas las leyes que sean necesarias para proteger a Venezuela contra el fascismo contra el odio y contra la violencia desde esta asamblea nacional viralizaremos el amor la tolerancia el respeto y la coexistencia de todas y todos los actores que hacen política en Venezuela muchas gracias señor presidente muchas gracias diputados y diputadas bendiciones al pueblo de Venezuela le ha correspondido a Venezuela dar batallas trascendentes en las luchas de la humanidad por su libertad por su bienestar por la construcción de un futuro donde no haya oprimidos y opresores sino que donde estemos viviendo en soberanía en libertad e independencia hombres y mujeres del planeta entero alguna vez escuché decir al comandante Chávez que Venezuela entró tarde al siglo XX porque entró al siglo XX en medio de la tenebrosa dictadura de Juan Vicente Gómez pero aceleró su llegada al 21 porque se protagonizó en esta tierra la primera revolución pacífica y democrática del siglo 21 y hago este preámbulo porque creo con responsabilidad decir o quiero decir con responsabilidad que sospecho que la humanidad está perdiendo una batalla crucial con miras a la vida futura dentro del planeta a la vida que queremos llevar que queremos tener hay un autor Yanis Barufakis no sé si lo conocen que escribió un libro que se denomina Tecnofeudalismo y él propugna que el capitalismo murió y que el capitalismo fue asesinado precisamente por el capital por un nuevo capital por una nueva forma de acumulación del capital y está siendo sustituido por unos señores feudales que se arrogan la condición de ser dueños del planeta son tres cuatro hay otro libro muy importante de un autor llamado Ami Weller que se denomina los nueve gigantes y ¿quiénes son los nueve gigantes? los nueve gigantes de la tecnología que hoy por hoy dominan el mundo o intentan dominar el mundo dominar el planeta pero lo que sí es seguro es que más allá de las implicaciones geopolíticas que tiene el inmenso poder que han acumulado no tengan duda de que en este momento dominan las mentes de las inmensas mayorías de la población del planeta eso sí es verdad y es verdad desde un principio elemental desde un principio cognitivo desde un principio desde los albores de la aparición del homo sapien de la especie humana está marcado a fuego en nuestro cerebro el rechazo al aislamiento está marcado a fuego en las teorías relacionadas con la topografía cerebral según la parte o la cantidad de neuronas o de áreas del cerebro que estén involucradas en una determinada función tanta más importancia tendrá esa función claro eso últimamente ha sido sustituido más por la teoría de circuitos cerebrales pero asuman por ejemplo que la representación cerebral de nuestra mano en el cerebro estos cuatro dedos tienen una determinada representación en el cerebro pero el pulgar aparece de manera gigantesca porque el pulgar tiene muchas más funciones que los otros cuatro dedos de la mano y es lo que nos diferencia de otros primates el temor al aislamiento que es lo que determina la espiral del silencio y que es lo que determina el control de la mente que ejercen estas ratas Zuckerberg Bezos Musk está en cinco partes de nuestro cerebro la más importante relacionada con la voluntad el lóbulo prefrontal el lóbulo frontal lo que nos diferencia de otros primates y de otros miembros de las especies animales el lóbulo frontal la zona cingulada del cerebro que es una zona grande gruesa del cerebro y que determina también las relaciones con los otros y las emociones una parte del cerebro que es determinante que se llama la amígdala y donde rige completamente las emociones del ser humano y como el ser humano interactúa con otros perdónenme que los canse pero también aparece el núcleo estriado responsable y hay una parte en el hipocampo que está relacionada con la memoria con los recuerdos pero hay una parte específica en el hipocampo donde recordamos las interacciones sociales de nuestra infancia por eso es tan peligroso y tan grave los casos de acosos contra niños y contra adolescentes en las escuelas y en los liceos por eso ha conducido a suicidios y ha conducido a homicidios en casos de sociedades enfermas como la sociedad estadounidense y los adolescentes que irrumpen en las instituciones de educación a ametrallar personas así de poderoso es el tema del temor al aislamiento social y aquí hay un señor que es cofundador de Facebook se llama Sean Parker quizás la cara no lo reconozcan pero hay una película que retrata el inicio de Facebook de el asqueroso ascenso de Mark Zuckerberg a través de la red social Facebook que se llama así red social este lo hace el actor Justin Timberlake hace este personaje era uno de los cofundadores y co creadores de la red social Facebook mire lo que este señor dice tenemos que proporcionarle un pequeño chute de dopamina un pequeño shot de dopamina cada cierto tiempo porque alguien le ha dado a me gusta o comentó una foto o una publicación o lo que sea es un bucle de retroalimentación de validación social exactamente una de esas cosas que inventaría un hacker como yo para explotar un punto débil en la psicología humana los inventores de Facebook Zuckerberg Kevin Sinström de Instagram toda esa gente lo entendíamos de manera consciente fue conscientemente elaborado para producir alguna forma de control sobre las mentes de los otros y yo me atrevo a decir que la película de la red social termina a Zuckerberg pidiéndole que le invitara invitar a la mujer que amaba y la mujer no le respondía y la película termina así Zuckerberg rechazado aislado en la misma red que él creó aún así lo hicimos sabiendo lo grave de lo que estaba ocurriendo y cambia literalmente la relación de la persona con la sociedad y con los demás ¿cuántos niños de 12 13 14 años están en este momento imbuidos en una red social en este instante viendo Instagram o X o Facebook o TikTok ¿cuántos? Las sustancias que rigen el funcionamiento del cerebro humano se llaman neurotransmisores la sustancia del afecto se llama serotonina con la serotonina uno quiere o lo quieren uno desquiere o lo desquieren y cuando lo desquieren la serotonina baja y usted está triste se llama despecho se cura con Daniel Santos con Olga Guillot con Javier Solís pero tarda porque la serotonina es un neurotransmisor lento que actúa de manera constante pero hay un neurotransmisor que es el que se activa cuando consumen consumen anfetamina a los adictos o consumen cocaína que se llama dopamina y es un neurotransmisor que como dice uno de los creadores de Facebook produce un chute y cae rápidamente produce un chute y cae rápidamente ¿sabes qué es eso? like 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 pasar de una de un contenido de TikTok al otro al otro al otro no es voluntario eso no es voluntario eso es que tú necesitas que cada cierto tiempo se te active la dopamina y ¿saben qué otra cosa activa la dopamina? ir de compras en un centro comercial o ir de compras virtuales también y se conjugan ahora si a usted le dicen que en el colegio de su hijo hay una persona vendiendo cocaína o vendiendo anfetamina eso le produciría angustia pero a nadie le produce angustia que hay personas niños y niñas en este momento consumiendo anfetamina digital cocaína en forma de red social no importa aniquila por ejemplo la atención y por eso hay un auge mayor aún de déficit de atención en este momento en nuestras escuelas ¿por qué? porque si usted ve un contenido de un minuto o de dos minutos o de tres minutos en TikTok se acostumbra a solamente ver dos o tres minutos y que la dopamina vaya subiendo y bajando subiendo y bajando acostúmbrese solamente a ver TikTok por un mes y después trate de ver una película no lo va a poder ver le va a dar sueño porque cae la dopamina todo eso está calculado ¿para qué? para controlar nuestras mentes suena a películas de ciencia ficción pero es la pura realidad es la pura verdad estas ratas vienen por nosotros y cuando digo nosotros me refiero a la especie humana me refiero a la humanidad estas ratas Zuckerberg Musk besos vienen por los humanos y las humanas y saben a qué vienen a acabar con nuestra libertad la libertad de ser la libertad de elegir la libertad de pensar la libertad de amar la libertad de escoger ni siquiera te permiten escoger ni siquiera te permiten evaluar si alguien que piense distinto a ti tenga argumentos suficientes para convencerte acaban con eso no necesitas ser convencido tú necesitas seguir creyendo lo que a mí me dé la gana que tú creas y tú crees que eres tú quien lo está creyendo perdóneme el trabalenguas pero es así a estas alturas mes de agosto del año 2024 hay millones de habitantes de este planeta que siguen creyendo que la tierra es plana millones y te hablan del horizonte y de cómo caerían y de un muro gigantesco que hay en un punto y uno oye eso en TikTok y dice ¿de dónde salió este loco? lo que pasa es que ese loco solamente ve en redes sociales a otros locos como él que le dicen que la tierra es plana se llama cajón de resonancia en las redes sociales con esas dos cositas con esos dos detallitos se acaba el libre albedrío se acaba la voluntad se acaba la mente humana yo me atrevo a decir que en unos 50, 60 años o quizás menos los cerebros de los humanos van a ser diferentes a lo que son ahora y van a tener una amígdala más grande para poder controlar la ansiedad social y van a tener un lóbulo frontal más pequeño para tener menos voluntad menos capacidad de abolición menos capacidad de voluntad no estoy hablando paja vamos para allá ya la memoria de los humanos es distinta es menor a la memoria de los humanos de hace 50, 60 años yo no me acuerdo de mi número de teléfono antes recordaba 50, 60 teléfonos yo no me acuerdo hay gente que todavía hoy puede sacar cuentas de ediciones por dos, por tres uno de ellos un amigo mío llamado Nicolás Maduro Moros y que recuerda una fecha de manera increíble me atrevo a decir que eso será una extrañeza será un caso asombroso si en 40, 50 años alguien recuerda su número de teléfono y me atrevo a decir que entonces el hipocampo donde está la sede de la memoria en el cerebro va a ser más pequeña y todo eso como una consecuencia de las redes sociales tecnofeudalismo tres humanos tres personas o nueve no llegan a 20 controlan intentan controlar amenazan con controlar la vida de miles de millones de personas donde estamos incluidos las venezolanas y los venezolanos con el mayor descaro lo hacen no hay nada que atente más contra la libertad de expresión la libertad de pensar distinto es la libertad de expresión la libertad de expresarme de decir de decir desprecio a los fascistas desprecio a alguien que quiera aniquilar al otro por sus ideas políticas desprecio el odio que destina a los fascistas me parece sumamente peligroso eso va a ser prohibido porque si algo atenta contra la libertad de expresión de manera inmediata es esa espiral del silencio y el cajón de resonancia pero en los mos dice que se siente alarmado por los atentados en la libertad de expresión luego que maduro bloqueara ex por 10 días es idéntico a lo que dije que era el vicepresidente de contenidos de facebook chamat palijapitilla él decía la situación ahora es realmente nefasta no sabíamos que a corto plazo los bucles de retroalimentación a base de dopamina eso es like sube la dopamina la otra página sube la dopamina baja sube la dopamina esos son los bucles de retroalimentación en biología que hemos creado está destruyendo la manera en que funciona la sociedad está erosionando los cimientos de cómo se comportan las personas entre sí y no tengo una buena solución mi solución es que yo he dejado de usar estas herramientas eso es la existencia de la humanidad tal como la conocemos lo que está en riesgo y por eso se vienen contra Venezuela como se vienen de una manera explosiva de una manera disruptiva sin límites porque claro nos toca a nosotros plantarnos y ojalá se planten otros pueblos del planeta ojalá podamos asumir que la irrupción de las redes sociales que en algún momento se pensó que era para promover mayor libertad entre los seres humanos como a nadie se le ocurrió pensar cuando los noventas empezaron esta forma de comunicarse vía red como a nadie se le ocurrió pensar que como iba a generar libertad algo que había sido hecho por capitalista para generar capital como a nadie se le ocurrió decir si es hecho por capitalista es para esclavizarnos de algún modo y esta vez se fueron directo al cerebro no al bolsillo como hacen los capitalistas usualmente al cerebro humano lo único que nos diferencia de otras especies de primates el cerebro y más que el cerebro esta parte del cerebro que a mí se me ve mucho pero porque soy calvo no porque sea más inteligente que es el óvulo frontal hacia allá van por eso el odio de Elon Musk por eso el fraude descomunal que cometieron con las benditas actas ustedes no se han dado cuenta que ya no hablan de las actas ¿por qué será? ya no hablan de las actas no la nueva especie que quieren imponer es bueno que Venezuela publique sus actas está el tribunal supremo de justicia en sala electoral ya se olvidaron de decir que es que no era que no era competente porque bueno todavía no ha logrado en un mod achicharrarnos los cerebros tanto y podemos leer el artículo 297 de la constitución todavía no lo ha logrado suficientemente y entonces ahora vienen con ya no hablan de las actas porque ya demostramos que era una inmensa farsa un poco de papeles sucios recortados y pegados mal pegados ya no hablan de que el tribunal supremo no es competente artículo 297 de la constitución ahora no Venezuela tiene que publicar las actas yo estoy pensando mandar una carta al gobierno de los Estados Unidos para que me manden las actas de las elecciones del año 2020 que Trump dijo que hubo fraude que nos manden las actas a Venezuela las queremos ver ¿sabe cuál va a ser la respuesta? por ejemplo la respuesta de Chicago porque ya además las elecciones son por Estado cada Estado decide cómo hacen sus elecciones la respuesta de Chicago va a ser actas no hay porque ellos no imprimen actas la gente va y vota en una máquina y ese voto se va no se sabe para dónde y después alguien dice 400 a 200 te la calas tengo ganas de escribir una carta al presidente de Chile para que me mande las actas de las elecciones de Chile ese arrastrado de Boric yo quiero que ese arrastrado de Boric medio levante la cabeza y me mande las actas quisiera pedir las actas de las elecciones de Perú que escogieron a Dilma Boluarte presidente de Perú ay pero es que ella no participó en elecciones ella usurpó el cargo de presidente de la república y no participó en las elecciones o las actas en Europa o las actas de Colombia o las actas de Brasil porque eso es algo que siempre van contra nosotros y entiendo que vayan contra nosotros pidiéndonos lo que ellos son incapaces de cumplir en sus países es normal que vayan contra nosotros porque nosotros si estamos dando la lucha para que la humanidad se siga manteniendo libre independiente para que nuestro país siga siendo nuestro de nosotros no de los no de Donald Trump es normal a veces uno podría decirse que son un poco canzone yo estaba leyendo ayer el informe de la auditoría que hizo el centro Carter del referendo revocatorio que fue un referendo confirmatorio del presidente Hugo Chávez en el año 2004 pero era otro centro Carter porque ahí estaba un hombre decente que se llama Jimmy Carter y no esas basuras pagadas por el USAID que vinieron para acá porque a toda esa basura esos son agentes pagados por la USAID Agencia Norteamericana para el Desarrollo cada vez que usted vea una agencia que sea estadounidense y diga para el desarrollo corra son agencias de espionaje para el daño para la conspiración para la violencia y para la muerte ese centro Carter donde estaba Jimmy Carter decente hizo propuso hacer y el poder electoral lo aceptó lo mismo que hoy está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral un peritaje para determinar la viabilidad de las actas verdaderas las únicas que existen que son las del Consejo Nacional Electoral y ustedes saben cuántas actas estudió el centro Carter ¿se acuerdan? yo no me acordaba tampoco pero lo leí ayer 150 actas 150 mesas de votación de 8.900 mesas automatizadas anótenlo por ahí 150 mesas y con eso Dios mira aquí están las actas aquí está la cosa ¿cuánto dio? sí, listo y Carter firmó ¿qué diferencia con este centro Carter de esas basuras pagadas por el USAID que se fueron para Estados Unidos y de Estados Unidos están diciendo cuánta barbaridad se les ocurre sin pruebas sin ningún tipo de evidencia sin nada porque vinieron a lo que vinieron a dañar a maltratar a agredir yo creo propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela ¿por qué tienen que venir? ¿a cuenta de qué? ¿qué tipo de capacidad tienen? ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo ellos firmaron no tienen palabras son una basura sin palabras ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas pero hoy anuncia que lo harán público acaban de anunciarlo hoy y uno dice a veces cansa solamente quiero decirles que vayamos acostumbrándonos porque mientras seamos rebeldes contestatarios dignos decentes valientes revolucionarios venezolanas y venezolanos van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando júrenlo porque ha pasado una y otra y otra vez y los vamos a seguir derrotando por la calle del medio como ya estamos derrotando al fascismo esa señora violenta y su marioneta violenta también porque reivindicó los asesinatos González Urrutia publicó un post en ex reivindicando los 25 asesinatos llamándolos protestas pacíficas protestas pacíficas y asesinaron 25 personas en una noche todas chavistas todos chavistas o agentes del orden público ellos creían que nos tumbaban el lunes y después que nos tumbaban el martes y después ahora vienen con la llamada presión internacional nosotros somos cinta negra quinto dan en presión internacional vengan con su presión internacional para que no la para que nos revolquemos lo que se me ocurrió es demasiado grosero y machista por eso no lo dije o es que no lo vivimos en el 19 en el 20 en el 21 en el 22 en peores condiciones ahora nosotros si tenemos que avanzar y aportar poner nuestro grano de arena en defensa de la humanidad contra estas ratas de Zuckerberg y el otro Besos Musk contra estos nuevos señores feudales que quieren convertir en siervas y siervos a los habitantes del planeta que seamos sus siervos que no estén sometidos a ninguna ley a ninguna normativa a ningún reglamento que hayan inventado una nueva forma del capital que incluso acaba con el capitalismo la crisis de los bancos norteamericanos y europeos del 2008 fue creado por estos por su ambición desmedida por su avaricia es decir es tal el nivel de barbarie que hasta con el capitalismo está acabando el tecnofeudalismo así de bárbaros son pero nosotros estamos obligados a poner nuestro grano de arena porque no puede ser que nuestras niñas y nuestros niños estén a merced de estas ratas no puede ser no puede ser que por cansancio o por costumbre los padres y las madres es como que le otorgaran como que le otorgaran la guardia y custodia de nuestros hijos y nuestras hijas a Zuckerberg a Elon Musk que se la pasaba en aquella isla con niñas y niños no puede ser porque es como agarrar un cordero y entregarse a un lobo y le digas cuídamelo a la larga lo que van a buscar siempre es dominar desde nuestras propias debilidades que son innatas además no son aprendidas tienen tanta fuerza y tanto poder porque son innatas nosotros tenemos que denunciarlo nosotros tenemos que combatirlos y es misión de esta asamblea nacional reglamentarlos que aquí haya leyes leyes que tengan que respetar y que si no lo respetan nos permitan proteger a nuestra gente de esto que es por hoy la peor amenaza en contra de la humanidad estamos obligados y lo haremos siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria es todo ciudadano presidente se cierra el debate y quedan todas y todos convocados para el próximo día jueves a sesión ordinaria vayan quitándose las alitas de salvavidas y el protector solar porque el próximo martes tenemos sesión para hablar de la ley antifascista Fidel sí tú con tu salvavidas de patico se cierra la sesión y bien usuarios y usuarias de ANTV ha culminado la sesión ordinaria de hoy martes 13 de agosto la cual inició con el punto de información donde tomó el derecho de palabra el diputado Francisco Quevedo para rememorar un año más de la siembra del gran movilizador Darío Vivas dentro de la agenda propuesta y aprobada en plenaria se abordó la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización regularización actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines aprobándose hasta el artículo número 30 y quedando diferidos los siguientes artículos para una próxima discusión seguidamente el diputado Gustavo Villapol inició el debate para condenar el ciberfascismo perpetrado por el sector terrorista de la oposición en contra del pueblo venezolano así como respaldar la creación de una comisión nacional contra el fascismo el odio y la violencia también aportaron al debate los diputados Alberto Alvarado Pedro Infante y el presidente de la asamblea nacional diputado Jorge Rodríguez y bien con esta información devolvemos el contacto a Máster agradeciendo como siempre su preferencia somos ANTV tu canal del parlamento